Música Muy buenas gente, aquí estamos con la parte 4 del Parásite EF Si habéis seguido todas las partes, en la parte anterior habíamos tenido un poquito, un pequeñito problema con las balas Dije que iría a intentar entrar en la cloaca del teatro, no se puede No he ido a inspeccionar y no se puede, he ido a recoger tantas balas como he podido de la comisaría Si no me equivoco, hasta unas 80, he estado gastando algunas para levear un poquito Porque tuve un problema, no se que paso ayer con la partida, se perdieron los datos Así que tuve que jugar un poquito de una partida un poquito más atrás, pero bueno, supongo que eso no importará Y nada, a continuar, vamos a seguir aquí en Central Park Ya que según nos dijeron en la comisaría, que estaba por aquí Y si no me equivoco, creo que también estaba, o eso piensa Daniel, que está aquí también su hijo con su mujer Viendo el concierto o algo así dijo, no me acuerdo bien Así que nada, vamos a continuar A ver si ahora no me quedo sin balas Porque no os podéis imaginar que vaya menudo problemón que tuve, ¿vale? Nada, vamos a matar estos dos pajaritos Corre, corre, ahí vienen, ahí vienen, uno me va a pegar, fijo Vale, uno menos Esto me quiere pegar Corre, corre Ahí, ahí Bueno, ya has terminado tu turno, ahora me toca a mí No te escapes Claro, te voy a cargar Bum, menos mal Vale, subimos de nivel Eso no lo quiero para nada Vale, es que no hay demasiadas balas, ¿eh? Porque cuando he cogido todas las balas que me daban en la comisaría He regresado, aquí he leveado un poco Pero al regresar a la comisaría a ver si me seguían dando más balas Ya no hay más balas Así que... Lo veo un poquito jodido cuando me quede sin balas por aquí Espero que no me pase Joder, los... Los cuervos o lo que sea eso Corre de ahí Vamos a esperar No, va a atacar la serpiente Y no quiero que me envenene Prefiero que me peguen los cuervos Que al menos los cuervos no me envenenan No sé si le pego a este Si le pego al otro Que por el momento Es que, fijaos Es que me dan chorrada de ítems Y muy pocas balas Esto hay que quitarlo del inventario Porque ocupa sitio ¿Dónde está el otro? Aquí está No, no ver, no Soltar Vale Vamos primero por el lado derecho Que si no me equivoco Había un baúl O dos baúles Ya no los recuerdo Creo que hay uno también a la derecha Y otro a la izquierda Bueno, al menos las serpientes Creo que sí dan Balas A ver, que se han brugueado, ¿no? No, ya no se han brugueado Corre, corre, corre Ahí Frénate ahí Es que cuanto más lejos estás Menos daño haces Entonces ahí se desperdician Una buena cantidad de balas Pero es Las serpientes dan balas Es lo bueno Los cuervos solo dan Los hunques esos Cuervos asquerosos Vamos a recargar Porque No, ya solo me quedan 40 balas Espero que me den más balas Porque si no Bien, bien ahí Muchas gracias por esas 15 balas Y a ver, ¿tú qué tienes? Una medicina, dos Si vamos por la entrada de la izquierda Esta de aquí Vamos ahora a la parte Principal de Del Central Park Donde hemos entrado Vamos, prácticamente Donde hay creo que unos bichos Que parecen como Pompones verdes Que echan veneno Así que Vamos a ir por aquí Todos los animales Han escapado Ya está ¿Eso es eso? ¿Eso está todo? No Vale, ya Ya corre sola Mira la Las vacaciones Nos dan felicidad Y las navidades Serán las más especiales De todos ¿Qué le pasa? Especiales Porque no tendré Que depender De otro cuerpo Como Siempre he tenido que hacer Las mitocondrias De humanos Pueden evolucionar Mitocondria Toma el control Del núcleo Tengo que volver allí Y detenerla Vamos, vamos Un poquito asquerosilla Esa cinemática ¿Verdad? Ahí está la niña La niña Como siempre Se escapa Pero parece que Al parecer Me guía ¿Vale? O sea Aquí está ¿Me tengo que dar De hostias otra vez Contra ti? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Tú de nuevo Ya es tarde No arruinarás Mis planes Es como la otra noche Para Ya se me ha pirado Otra vez A ver Por aquí hay algo Yo la verdad Aunque estoy un poco Cegato No veo nada No vale Larguémonos pues ¿Por aquí se puede bajar? Pues sí Vale Vuelvo a salir Al mismo sitio Así que no No hay problema Lo que me preocupa Son las balas Vale Ahí vamos A la niña Corre por aquí Aquí hay un cadáver Vale Me deja pasar ¿Será por aquí? Siempre hay que inspecionar Aquí no hay nada Aquí sí Oh Gracias Gracias Por si me quedo sin balas Esto ayuda bastante Vale Ahí un teléfono Y me parece Que una caja al fondo Jones ¿Qué es esto? ¿Y esto cómo ataca? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Me quería hacer El abrazo del oso Tú Ah bueno Tampoco es tan complicado Ah Pero da balas Vamos a ver Vamos a ver al fondo No era aquí Ah sí Aquí está Una medicina o dos Como ando despacio Vale Está todo lleno Me cojo una de estas Ya de paso Recargo el arma Vale Vamos bien De balas Y Grabamos Aquí mismo Aquí mismo Ok Pues no era por aquí Así que Regresemos Y a ver si es por aquí Vale Parece que se puede ir Así que Ah ya me acuerdo De este laberinto Aquí hay bastantes objetos Pero según el camino Que tomes Puedes quedarte sin ellos No son importantes ¿Vale? Eso también lo digo Eh Si mal no recuerdo No Espérate Vamos a ir primero por aquí Vale Pues precisamente Era por aquí Vale Pero ahora voy a ir A la derecha Ahí vemos una caja Ahora la cosa es ver Como Vale Si Se puede hacer desde aquí Vale Bien Parece que no hay enemigos Oh Gracias Gracias En la partida anterior Voy a ir aquí sufriendo por balas Y en esta ya Parece que la cosa Empieza a mejorar No sé si he hecho bien Venir por aquí Uy la caja No la había ni visto Menos mal que cuando Sucede esto Se puede ver No no Tu primera el oso Me da miedo el oso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No ha quitado mucho ¿no? No ha quitado el pie Si no me equivoco Si no me equivoco Me has miedo Me da el abrazo del oso Vale Ya estás muerto Maldito pájaro Hola Tres critical seguidos Y sigues vivo Vale Subimos de nivel Poder parasítico evoluciona Cura 2 Restaura 60 de HP Vale Vamos a coger solo las balas Y vamos a coger el baúl Baúl Caja Cofre Llamadlo como queráis Más uno ¿Qué es eso? ¿Qué es ese más uno? Porque creo que es inferior a la que llevo ¿verdad? Si me sube la energía Pero Me baja bastante la defensa No me la equipé Pero me la guardo Porque como ya os dije Creo que la primera o la segunda Parte del capítulo Por así decirlo Luego con los Demon Tolls Esos Demon Tolls Perdón Los Tolls Y las llaves inglesas Esas Podemos Quitar esos objetos A los A las A las armaduras O armas Y utilizarlas En Nuestro beneficio Ojo Estos sitios Están cerrados Con serpientes Si es que me ha pegado Corre, corre, corre Vale Una menos Espera Me voy a coger la medicina También Me curo Porque es que Como veis Espacio no hay Vale Defensa Esto me lo estoy almacenando Para una mejor armadura Claro Yo creo que el camino Es por la izquierda Así que vamos a ir por el de arriba A ver si nos dejamos algún Baúl Caja Vale Este era el camino Que habíamos tomado antes Si no recuerdo mal O no Sí, exacto Entonces vamos a ir primero Para la izquierda A ver si hay algo Yo ya no sé si el otro Era el verdadero Si es este el verdadero Vale Ahí vemos una caja Esto es el toll Esto es el toll Los toll Creo que sirven para Para quitar los puntos Mira Os lo enseño yo Y lo entenderíamos mejor Veis Veis Que en la M9 Tenemos En ataque 17 Base 17 Y plus 0 Sin embargo En rango y en balas Tenemos 1 y 1 Ese 1 y 1 Lo podemos quitar con el tolls Y Proporcionárselo Al arma que queramos Pero por el momento Como ya os digo Prefiero almacenarlos En la comisaría Y utilizarlos más tarde En un arma O una armadura Bastante mejor Creo que es por aquí Por cierto Como vamos de balas Que no me he fijado Vamos a recargar Oh Vamos muy bien de balas Ahora Hola Que mogollón de cuervos Corre de ahí Corre de ahí Corre de ahí Me sigue Me sigue Vale Uno menos Y total Estos no me van a dar nada Porque creo que solo dan Hugs de esos Estoy atascado ahí Con ellos Bueno Bueno Al menos ha muerto Aunque le ha pegado a distancia Mira, mira Mira que maldito Que rápido vuela El maldito pájaro No te escapes Coño A la cascarla Esto es toda basura No se para que sirve Ya lo investigaré Y si veo Que necesito Ya Vendré otra vez Aquí Fuera de micro A A recolectar Antes que nada Vamos a curarnos Porque ahí he gastado Un montón De balas Y un montón De Y mando Bastantes leches Por así decirlo Bastantes golpes Vale Dos serpientes Al menos aquí Estos son balas seguras No No lo haces eso ¿Cómo he visto eso? ¿Era que va a pegar? No Esa también va a pegar Vale Una menos Corre de ahí No Que viene el oso Hola Lo que quita el oso No A la serpiente No Vaya La serpiente Estaba demasiado lejos Corre Corre Uff Yo creo que no me ha dado De milagro Pero mal A la serpiente Vamos a curarnos el veneno Porque el veneno Quita bastante Era De stocks Buah Mira Gracias Por no haberme dado Bien No 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 Corre Que Jodo Que Resistentes Son Por Dios Que Ostras Tú ¿Se muere o qué? Ahí Bien Me hacía En falta Mira Dentro de lo que cabe Tengo pociones Medicinas Pero munición Munición Lo que se dice La munición Ya empieza A escasear Supongo que con eso Nos bastará O eso espero Bueno Bueno no me quitan mucho Pero si que aguantan bastante Pero no te pegues A mi hombre Tú espera Que voy a por ti Necesito quitar más Al menos que los críticos Hagan Más a menudo No me alejo No me alejo Mucho de ti Para que no me lo lances Bien Subimos de nivel Balas Es que aquí Es que aquí creo que solamente He recuperado Lo que he gastado Si no me equivoco Y aún así Creo que He perdido Pero bueno No esperate Vamos a seguir Por aquí abajo Vale No hay nada Y aquí A mi me da que Es por ahí Evadir Y defensa Y por aquí Vale Yo diría que si Es por ahí Alante Así que primero Vamos A ver Que hay aquí arriba Va a ser Amigos Que va a haber Oh no Esto no Y encima Tres Espero que no suelten Veneno Ya me ha pegado Prefiero que me hagáis eso De que me tiréis el veneno El veneno es un asco Pero se gasta un montón De munición Con estos bichos Vale Uno menos Vale Que todo paraba ahí Creo que con una Ya le bastará Ahí vale Ahí está el veneno Ahí Yo voy Me voy contra el veneno Ahí Bichos más asquerosos Coño A tomar por Culo Y total ¿Para qué? Aquí no hay nada ¿No? Pues no Vaya No se puede bajar por aquí Sí Vamos a No tengo más medicinas Uno Nada Carguemos el arma Y voy a usar El poder para curarme Un poquito Y nada Para arriba Vale Vale Otro gorrón De estos de aquí De los venenosos Prefiero que me pegues A que me envenenes Cabrón No se Ahí a ti Si un hoste ¿Sigues vivo? Bueno No me voy a fiar Bien Bien Ahí Solo quedas tú Chiquitín Ya está Solo quiero las balas Vamos a ver Vamos a ver Como ando de balas Vale Aún tengo No son muchas Pero aún tengo Me voy a curar Y voy a grabar Y lo vamos a dejar Ya por aquí Esta parte La dejamos ya por aquí A ver Voy a grabar En el museo Porque ya al museo No voy a ir Y nada chicos Espero que Os haya gustado A ver si De todos modos Creo que volveré Otra vez Sobre mis pasos A ver si puedo Recoger más balas En la comisaría Si no es así Supongo que Habrá que arriesgarse Con lo que hay Y seguir avanzando Espero que os haya gustado Lo de siempre Comentar Suscribiros Y lo que queráis Y nada más Que decir Hasta luego Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil